¿Se acuerdan cuando Samuel García mencionaba que en el norte se trabaja, en el centro se administra y aquí en el sur, sureste, se descansa? Pues ahora resulta que Nuevo León ha llegado a su día cero de agua potable y solo le queda agua para 60 días, según esta publicación de la jornada. Samuel García, gobernador de Nuevo León, no ha podido resolver el problema del agua y es que ahora el gobierno de Veracruz le va a llevar agua hasta Nuevo León. Es decir, el sur que tanto criticó ahora va a salvar al norte del país. Vámonos con el intro del video. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos, amigos, a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues, amigos, así se burlaba del sur del país. Samuel García ahora es quien salva a su estado, el sur sureste. Y este gobernador regresa con la cola entre las patas. Sale esta publicación, dice lo siguiente. ¿Vale cuestionar este tipo de narrativa? ¿Para quién se acaba el agua? ¿Para qué colonias periféricas? ¿Para Ternium y los campos de golf, Coca-Cola y las cerveceras dejarán de embotellar? ¿Por qué menciona estas empresas, esta persona? Porque utilizan grandes cantidades de agua para sus productos. Y pone esta publicación de la jornada donde menciona Alcanzó la hora cero, Nuevo León. Tiene agua solo para 60 días. Es por ello que en un plan emergente, la Conagua autoriza llevar agua de Veracruz para Nuevo León. Porque les voy a decir algo. Algo que sobra aquí en el sur sureste es agua. Aquí no se conoce eso del desabasto de agua. Que claro, que se abren las llaves, se llenan los tinacos, pero a ciertos horarios, sobre todo en las partes que son cerros. Pero aquí no existe esa problemática del agua potable. Siempre hay agua y en buen estado. Si acaso tiene mucho zarro en algunas ocasiones, pero sale limpio. El agua sale limpia, no como se alcanza a ver que en otros lugares como en el centro o el norte del país que escasea y luego hasta sale en pésimas condiciones. Y Samuel García dijo esto en alguna vez, en alguna ocasión. Vamos a escucharlo. Que ahora ya me consta que es real, que en México, en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan. Uno lo escucha y te quedas hasta cierto punto no nadado y se escucha muy frío. Pero es real. Ahora, La verdad es increíble este comentario clasista que el día de hoy se arrepiente y se va a humillar a sí mismo. A sí mismo. Esto es lo que pasa en la mente de Samuel García. Miren, aquí se trabaja, aquí se piensa, aquí se descansa. Pues amigos, hoy el sur salva al norte. Claro, nos decían que somos unos flojos, que somos unos huevones, ¿no? Pues ahí está. Dice aquí, para enfrentar la sequía que vivimos, necesitamos entrarle todas y todos. Por eso agradezco a los agricultores del Distrito 31, las lajas, por ser los primeros en levantar la mano para entrarle y ayudarnos con la donación de agua. También menciona por acá. Esta ayuda será bien correspondida, pues nosotros vamos a hacer una fuerte inversión para modernizar sus sistemas de riesgo y de cuidado del agua. Estoy seguro que en tres años van a voltear a ver la prosperidad de esta zona que levantó la mano para ayudar. Esto asegura Samuel García. Pero saben las críticas. Le dicen, no manches, Samuel, no es posible que estas presas gasten tanta agua. Y miren, las 15 empresas con más agua concesionada en Nuevo León. Ternium. Por eso al inicio de este video te mencionaba acerca aquí, miren, de Ternium. Ternium y los campos de golf, Coca-Cola, pues son de las 15 empresas que utilizan más agua para sus productos. Otro es cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Y miren, estamos hablando, miren, de 6,980 millones de litros, eh. Ternium utiliza 14,654,772,000 litros de agua. Industrias Alcalí, Alfa Subsidiarias, Bebidas Mundiales, Parque Fundidora, San Juan Compañía de Bienes, Grupo Embotellador, Ucar Carbón, Compañía Topo Chico, Operador de Inmuebles de Oriente, Vidrio Plano de México, Proteínas Naturales, Comercializadora de Productos Básicos, Grupo Terralquima. Total, estas 15 empresas utilizan 44,690,222,000 litros anuales de agua. Estas 15 empresas, eh. Cuando el uso doméstico en Nuevo León es de 1,033,950,000. Estamos hablando que estas 15 empresas consumen 43 veces más agua en un año que todo Nuevo León. Nada más para que vean esos datos fuertes, pero aquí están estos datos. Y es que también salen a decir, ¿por qué no le preguntan a Gael García, que es el experto en el tema? Ya ven que ahorita se sumó al Tren Maya, a las protestas contra el Tren Maya, junto con Facundo, a Eugenio Derbez, a Rubén Albarrán, que es el Castillo y otros. Yo no veo estos personajes famosos que vean o hagan una protesta, manifestación, de lo que está pasando en Nuevo León. Es el agua, el agua es vital. Sin agua, el cuerpo humano, pues no puede subsistir. Dicen que puede más aguantar el cuerpo, el cuerpo humano sin alimentos que sin agua, ¿no? No sé. Pero el agua es un elemental, es un líquido elemental. El agua lo ingerimos los humanos y los animales y las plantas. El agua es necesaria para la vida en este planeta. Pero qué curioso, ¿cómo es que más del 70% del planeta es agua? Y hace falta agua. Qué curioso, qué raro. Entonces, de esta manera, esto es lo que decía Samuel García anteriormente. Esto decía, miren. El agua no se vende, el agua se defiende, el agua no se vende, el agua se defiende, el agua no se vende, el agua no se defiende. Ciudadanos comprometidos que queremos manifestar el descontento de este absurdo, ridículo y faraónico proyecto Monterrey 6. El agua no se vende, señores, el agua la defendemos y para eso estamos aquí este domingo. De gracias a Dios, nos dio un muy buen clima para que miles de neboleoneses saliéramos a manifestarnos. Que sea el primer domingo de muchos otros donde el pueblo demuestra su grandeza. Buen día y buena semana. Su amigo Samuel García. Bueno, pues ahí está esta grabación donde Samuel García, pues dice que iba a, protegía, ¿no? Estos gastos descomunados, descomunales de agua. Pero ahora parece que cuando ya llegó a la gubernatura se le olvidó todo esto que decía cuando tenía las aspiraciones a ser gobernador. Miren aquí, esto es de Samuel García en el 2017. El agua revitaliza y da vida y en nuestro río no hay por qué no sabemos captar el agua de lluvia o por algunas empresas qué consecuciones la chupan desde el arroyo del obispo en Santa Catarina. El agua es un derecho, es de todos, no se vale. Dice acá, firma la petición, ¿no? Y dice que él iba a presentar una iniciativa de ley para la obligación del Estado de provocar la captación del agua de lluvia. Dos rompepicos, 15 presas para el agua permanente constante en el cauce que multiplicará los árboles, flora y fauna. Los proyectos de infraestructura no están peleados con el medio ambiente. Ahí está, miren. Ahí está. Aquí el propio Samuel García dice, Los proyectos de infraestructura no están peleados con el medio ambiente. Al contrario, deben ser compatibles y mitigar los daños de corruptos como Medina y Margarita. Ahí está. Aquí Samuel García echándole la culpa a otros. Cuando salen a decir que siempre han hecho la culpa a otros, pues ahí también aquí Samuel García hace lo mismo, hace lo mismo. Y bueno, entonces, 15 empresas están absorbiendo el agua de Nuevo León en demasía. Dicen aquí, urge lluvia. Pero eso sí, miren qué tal los campos de golf. Con los aspersores regando, agua para sus campos. Ahí está, ¿eh? Pues yo creo que es más importante ese líquido para emplearse en otras cosas como el uso doméstico, que para ello. En fin. Ah, y le dice, ¿y usted y su esposa cuánto consumen? ¿No tienen casa con alberca? Porque si va a empezar de comunista barato, ponga el ejemplo, señor García, le dicen. Esperemos que le dé tratamiento, ¿no? Vamos a ver. Por acá hay un video de este diputado de Morena, Mauricio Cantú, y señala esto del gobernador Samuel García. Escuchemos. Gobernador Samuel García, el director general de la Conagua, y un servidor, nos reunimos hace más de un mes, donde el gobernador se comprometió a que iba a reunir a la industria, a los agricultores y a los ganaderos para llegar a un acuerdo en esta coyuntura tan adversa que estamos viviendo por el agua. No lo ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha dado entrevistas a Carlos Lorente Mola, a Joaquín López Dóriga, a Broso y a Ciro Gómez Leiva. Esto yo me pregunto, ¿en qué abona para solucionar los problemas de Nuevo León? Me encuentro actualmente en el municipio de Linares y yo lo que veo es que hay muchísimos problemas. En Nuevo León hay 51 municipios que enfrentan no solamente el problema del agua, muchos otros, incluyendo la seguridad, y yo no he visto que el gobernador esté arrastrando el lápiz y se esté dedicando a solucionar estos problemas. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha aumentado las tarifas del agua para los hogares y para las personas que menos tienen, que no pueden pagar, donde muchas veces hay una tarifa para un hogar que tiene muchas personas viviendo en ese mismo hogar, más de 7, 8 en algunas circunstancias, y la realidad es que lo mediático que tanto se le da no soluciona los problemas. Eso es aire, no es trabajar en la sustancia. Yo le exijo que cumpla con su palabra y que no caiga en los errores que tanto está criticando del bronco. No podemos olvidar que el bronco en el 2015 tenía aspiraciones presidenciales y fue candidato en el 18. Yo esperaría que el gobernador Samuel García no quiera ser candidato en el 24 porque ya suficientes problemas tiene Nuevo León para tener un gobernador que esté pensando en la presidencia. Pues ahí está. Entonces, esta es la denuncia y Samuel García no le queda más que tragarse todas sus palabras. Algunas veces dicen que el karma es canijo, ¿no? Pues ya dirá Samuel García. Dale me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales, déjanos tus comentarios qué piensas al respecto de que ahora el sur le tiene que dar agua al norte. Nosotros no hay problema, nos solidarizamos. Aquí lo que sobra es agua y si hay que apoyar a nuestros hermanos del norte, que así sea, todo sea por el bien del país, ¿no? Pero que no se pasen ya saliendo a decir estas cosas con estos comentarios clasistas como el gobernador Samuel García. Dale me gusta a este video, compártelo, te invito también a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia, de nuestra amiga Noti Vega y de nuestros amigos de Vecino Político. Échales un vistazo a sus canales y nos estaremos viendo en un próximo video. Y recuerda que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!